Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 12 de marzo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Inocencio I. Nació en la segunda mitad del siglo IV. Fue elegido papa en el año 401 como sucesor de Anastasio. Expulsó de la Ciudad Eterna a los perseguidores y detractores de San Juan Crisóstomo, a pesar de la oposición del emperador Arcadio. A petición de San Agustín, condenó la herejía pelagiana. En el año 416, cuando quiere recordar a los obispos españoles la autoridad indiscutida del obispo de Roma y la obediencia que le deben desde España, escribe una carta en la que afirma que en toda Italia, Francia, España, África y Sicilia solo se han instituido iglesias por Pedro o por sus discípulos. Esta carta es empleada como argumento documental muy importante por quienes autorizan la antiquísima tradición que sostiene la predicación del apóstol Santiago en España y la conjetura fundada de la visita del apóstol Pablo a este extremo del imperio. Interviene también para restaurar la paz entre los obispos de España después de las resoluciones cristológicas del concilio de Toledo en el año 400. Recomienda el reconocimiento de la autoridad y gobierno episcopal de los que fueron ordenados por partidarios del prisiliano pero que continúan profesando la fe verdadera al aceptar la misma naturaleza del hijo con el padre y la unidad de personas en Cristo. Ocupó la sede de Pedro hasta su muerte en el año 417. Queridos hermanos y hermanas, le vemos al Señor una oración. Dios Todopoderoso que llenaste de sabiduría a San Inocencio I para dirigir a tu iglesia concédenos por su intercesión obedecer a todos los mandatos de la Santa Madre Iglesia para así conquistar las virtudes necesarias para llegar al cielo. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.